¿Qué tal, Rodrigo? Buenos días. Ezequiel Orlando, te saluda. ¿Cómo estás, Ezequiel? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por recibirnos. ¿Cuál es la situación del Ente Nacional de Comunicaciones? Bueno, tenemos una noticia muy lamentable de que, bueno, el miércoles han salido 500 cartas de documentos con despidos. Todavía ningún compañero la recibió, pero sí, lo que está claro es que el miércoles a última hora se difundió una resolución de la intervención del organismo que determina el cierre de las delegaciones provinciales. En la misma resolución establece que va a haber una cantidad muy reducida del personal que va a hacer la tarea de cierre y de inventariado por 60 días. Y eso implica, naturalmente, el despido de todos los demás. Incluso de estos compañeros que tienen asignada la tarea de cierre, tampoco, digamos, está confirmada su continuidad. Y el jueves, el día de ayer, amanecieron todas las delegaciones del interior del país, que son alrededor de 26, porque algunas provincias tienen dos, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, amanecieron con patrulleros o con custodia policial. Así que... Para que no entren. Para que no entren, naturalmente, y para que no entren durante el fin de semana, ¿no? Y el... ¿Pero ayer igual tampoco pudieron trabajar? Ah, no, ayer fue jueves, claro. Había sueto, no trabajaron. Ah, perfecto. Ayer fue feriado, pero obviamente fue un día muy intenso de organización de todos los trabajadores. Hubo distintas reuniones, asambleas, etc. Y el día miércoles, en función de esto, va a haber una convocatoria propiciada por ATE en la sede central. En principio, la Junta Interna está convocando un abrazo. Por otro lado, ATE Nacional está convocando un paro nacional para esa jornada, a partir de la cantidad de despidos que hubo en toda la administración, planteando los ingresos, ¿no? Los ingresos de los despedidos. Así como nos preparamos el miércoles para una jornada de lucha. ¿Qué hacían las delegaciones provinciales, Rodrigo? Que la verdad lo desconozco y seguramente nuestra audiencia tampoco lo sabe. Muy bien. Bueno, tenían distintas funciones, pero en particular la atención al público. Una de las razones que cita la resolución para el cierre es que existe trámite a distancia. Es una plataforma... Con internet, exactamente. Es una plataforma que, digamos, muchos usuarios no la pueden utilizar por falta de acceso a dispositivos electrónicos, falta de acceso a internet, lo que se llama la brecha digital. Y estos usuarios se dirigían personalmente a las delegaciones a reclamar todo lo que tenía que ver con la mala prestación o mala facturación de los servicios de telefonía. Eso es un aspecto importante del trabajo que hacían. Y a la vez, las delegaciones tienen funciones técnicas, muchas de control de espectro. Incluso ellos hacían el mismo trabajo de análisis de las denuncias que llegaban. Y es importante también saber que fue la propia gestión la que les planteó a los trabajadores a que al recibir los reclamos de los usuarios, ingresen esos reclamos a través de ETA. Es decir, justifican la misma razón que ellos impusieron. ¿Se entiende? Pero las delegaciones eran muy utilizadas por el público. ¿El total de trabajadores que esto abarca? Calculamos que son aproximadamente 200 del interior del país. Por eso es importante saber, como te dije al principio, que no son los únicos despidos. Porque si salieron 500 cartas de documento, quiere decir acá en la Ciudad de Buenos Aires, va a haber otra tanda importante. Claro. Y perdón, entonces los trabajadores de las delegaciones provinciales, lo que atendían era personas que tenían problemas con la compañía de celular. Con la compañía de teléfono, con la compañía de internet, con la compañía de televisor. O sea, si no tienen internet, porque tienen problemas con su prestador, y tienen que hacer el reclamo por internet, porque no existe más la oficina, la delegación que queda en su ciudad, no tienen forma de quejarse. Porque no tienen internet. No, exactamente. Van a tener que hacerlo por otra vía. Pero bueno, lo importante, me parece... ¿Cómo? O con el vecino, exactamente. Algo así. No, la situación es muy dramática. Los compañeros, obviamente, de todo el interior están muy preocupados. Pero, bueno, están también dispuestos a dar pelea. Van a... Ayer estuvieron organizándose a través de los gremios y también de forma autoconvocada. Y, bueno, van a tomar medidas de acción día miércoles, ¿sí? Obviamente, presentación de amparos, pero también medidas de lucha, convocando a las regionales locales y convocando a la puerta del organismo. Y, obviamente, convocando también a una parte de la población que está interesada en que esto continúe. Y después, bueno, te repito algo importante. Lo menciono hoy. Los contratos de NACOM no eran... No se vencían el 31 de marzo. Están fuera de esos despidos. En NACOM, somos ley de contratos de trabajo. Como es un ente descentralizado, no está dentro del marco, digamos, del convenio central de administración pública. Y eran contratos por tiempo indeterminado. Entonces, en muchos casos... Como una empresa normal, digamos. Como una empresa que tiene trabajadores en su nómina, no le pone contrato anual. Lo contrata. Exactamente. Exactamente. Tuvimos distintas modalidades de contrato, pero los que despidió, y en la casi totalidad, hay gente de planta, muy poca. La gente que despidió, en su mayoría, ley de contratos de trabajo, por lo cual, tiene que pagarle la indemnización. Y es gente, en muchos casos, de más de 20 años de trayectoria en el organismo. En algunos casos, es gente que trabajaba en Buenos Aires, se mudó, ¿no? Y, digamos, hizo una reconfiguración de su vida. Bueno, ahora, evidentemente, queda en la calle. Pero lo que quería sumarte, era que estos 500 espíritus están por fuera de los que vencía, o de los que anunció Adorni. Son adicionales. Todo día. Son adicionales a los que anunció el gobierno. Ahora, no llegaron los telegramas, pero ¿conoces a alguien que tuvo acceso a esos telegramas? ¿Sabe si son con justa causa, sin causa? Porque hay una diferencia grande también en la indemnización y en las acciones legales que pueden venirle después al Estado. Porque ya, de por sí, por lo que nos contás, va a salirle más caro al Estado despedirlos que mantenerlos contratados. Pero, además, si no está bien argumentado esa desvinculación, le puede generar un agujero legal impresionante. No, por supuesto. Hasta donde sabemos, no están apelando a ninguna causa de despido. Esa es la realidad. Tampoco estos compañeros tuvieron notificaciones previas, de incumplimientos. Ni de horario, ni de tarea. Claro, puede ser esa, que no van a trabajar porque son ñoquis, porque fueron acomodados políticos. Pueden ser muchas las causas que políticamente se aleguen. Ahora el tema está en que si, en efecto, esas personas no cumplían con su horario, no cumplían con sus tareas, no trabajaban. Por supuesto. Eso, nosotros, desde hace varios meses, estamos con presencialidad completa. Y tenemos un registro de fichaje, que es con el dedo, el IGICAR. Entonces, se verifica la asistencia diaria y se verifica el cumplimiento del horario. Ninguno de nuestros compañeros fue, digamos, sancionado o advertido de esta situación, de que estaba en ningún cumplimiento ni laboral, ni de horario. Digamos, el criterio acá es simplemente el siguiente. El gobierno nacional, lo dijo en varios medios, y esto está claro, quiere reducir el 30% de la planta nacional. Quiere avanzar en un desguace del Estado. Entonces, ocurrió en distintos ministerios, ocurrió en el ANSES, pero lo más llamativo del cierre total de las delegaciones, viene por este lado, por el cierre de las delegaciones de NACOM, y esto tiene que ver con la política de desregulación. Cuando Milley hace el discurso de apertura, o de asunción, menciona la herencia del gobierno anterior, y dice que ellos van a avanzar la desregulación, para que lleguen compañías, la compañía de Elon Musk, etc. Y todo esto, digamos, este desguace de NACOM tiene que ver con eso. Obviamente, todos rechazamos los despidos, y estamos planteando un paro general de ATE, de UPCN, muchos de los despedidos son de UPCN, muchos de los despedidos del interior del país. Claro, que es el gremio estatal que históricamente, esto me hago cargo de mi comentario, pero históricamente es oficialista de todos los gobiernos, entonces, por lo general, la mayoría de los presidentes tratan de no despedir a los de UPCN, por lo general. Esto me hago cargo de mi comentario, ¿no? No, totalmente de acuerdo. El lunes, de hecho, UPCN firmó una paritaria, otra paritaria a la baja. Porque además esto, ¿no? Acuerdan las paritarias con el gobierno, por lo general, más allá de que a veces no sea tan conveniente. ATE, en cambio, es más combativo y ha rechazado todas estas últimas paritarias con el gobierno. Estas, las últimas dos, las anteriores. Claro. La primera, a mi ley se la firmaron, eso fue muy cuestionado en toda la base del gremio, y durante, la gestión del gobierno anterior, que también nosotros tuvimos una pérdida salarial importante, ATE acompañó todas. Eso fue muy negativo para lo que estamos viviendo hoy. Y ahora, UPCN, entonces, esta semana había firmado un acuerdo paritario con el gobierno, y vos lo que planteás es que dentro de los despedidos también hay delegados de UPCN. Exactamente, hay una gran, es decir, los compañeros interiores del país, en su gran mayoría, son afiliados a UPCN y están siendo despedidos. Entonces, lo que estoy planteando simplemente, y estamos impulsando, es una acción unificada, ¿sí? De los gremios, un paro general, el miércoles, digamos, estamos promoviendo un paro de actividades totales en el ENACOM, es decir, no puede arrancar el día normalmente, cuando están despidiendo 500 compañeros. Entonces, ¿están de acuerdo todos los gremios que están dentro del ENACOM? Todos rechazan los despidos, eso es así, digamos, todos se han pronunciado contra los despidos únicamente, pero ahora, la convocatoria, el lunes a las 9, es por el momento de arte, únicamente. Así que, pero, bueno, veremos qué ocurre durante el día, entiendo que va a ser una jornada intensa. ¿Y están en diálogo con los otros organismos, con los otros ministerios donde también hubo desvinculaciones? Sí, sí, a través del sindicato, nosotros hemos participado en varias movilizaciones, sin ir más lejos el martes, bueno, estuvimos en Agricultura Familiar, donde fue el cierre, ¿no?, de la Secretaría de Agricultura Familiar, se hizo un acto, se hizo un acto también en el Ministerio de Economía, muy importante, y también participamos de esa actividad. Pero bueno, digamos, acá también es importante que este miércoles que pasó y este miércoles que viene, está habiendo o va a haber acciones de lucha en todos los ministerios. Eso es así porque donde aparecieron los despidos, no están dejando entrar a la gente, bueno, pero bueno, también estamos impulsando un paro general que tenga movilización a Plaza de Mayo, ¿sí? Así que hay una gran movilización de todo el gremio estatal a Plaza de Mayo para rechazar la motosierra, la licuadora, todo el plan de desguace de Milay que es un ataque muy directo a los trabajadores. Y en ese punto también está el planteo de que, es decir, es un ataque muy importante contra un gremio, pero es una situación generalizada y por lo tanto la necesidad de un plan de lucha de la CGT y la CTA, que tanto DATI y UPCN forman parte de la CGT y la CTA y estamos siendo totalmente agredidos y por eso la necesidad de un plan de lucha de la CGT y la CTA con un paro general. Bien, Rodrigo, muchas gracias, ¿eh? Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias a todos.